Buenas gente, bienvenidos a Dudelgot, vamos a seguir jugando con las misiones secundarias Así que nada, vamos a ver... Ustia, quedan bastantes, eh Vamos a hacer el mal contra Dios, a ver que coño sale de aquí Eh... El mal contar Dios, vale Se pone a contar y tal Eh... Duda de decir lo que hay virtudes para contar Starla Bien, es bien, es un duelo ahí épico entre... Entre unos contra otros, bien Eh... Vida y conocimiento, venga, vida y diversión Diversión y conocimiento, diversión y pollas, nada De momento aquí, nada Luz, luz y vida, luz y conocimiento Luz y diversión, orden y... Orden y luz Vale, no me gusta cuando empiezas que tienes tanta cosa porque es como que no sabes para dónde tirar Vida y muerte La resurrección Vale El pecado vamos a combinar con el... Humano No, el pecado ya está Vale Sexo y dinero, que vamos a prostitución No, no Muerte y humano Mago y muerte, mago y pecado O dinero, nada Nada, nada, que no Estos no... Hay muestras que ya hemos combinado otras veces Trabajo y humano Ah, no, no La diligencia La ciencia es de un trabajo diligente Pero no toma el cielo o el asalto Madre mía Asesinato, avaricia, lujuria, orgullo, ira Todas estas no las puedo usar ya Pero ira y orgullo Aún tienen su función Creo que esto hubiera molado Que yo las pudiera haber sacado No que ya estuvieran sacadas Pero bueno Científico Científico de conocimiento Sexo y vida Embarazo, ¿no? Humano y vida Nacimiento, bueno Se puede haber llevado por dos lados El que no va a... Ya está Porque para lo que he dicho Vale Religión y luz Calabre y luz Nada, que no quiera, ¿no? Vago de luz Sí, soy un mago cualquiera Humano y orden Disciplina Aprenderás a gobernar después de aprender a ser gobernados Vale, la disciplina sí que la podemos usar Vale, vamos a pedir pistita Y vamos a ir viviendo así por... Templanza ¿Cómo hago yo la templanza, loco? Con el humano y la disciplina ¿Cómo hago yo la templanza, loco? Humano y dinero Regalo Creamos una nueva categoría Regalo más regalo Nada Ahí no Tengo más cosas, ¿eh? No te creas tú que... Que se nos ha acabado ahí El móvil y la gas se puede usar ya Bueno, el regalo Generosidad Oh, interés No me la das Vale, vamos con lo de vida Y vamos con los estos Vida y agua En otro caso sí que hubiera dado Cosas Hubiera dado las algas O algo así, pero bueno Ahora mismo todo esto ya no... No da nada Más que nada porque están creadas Es que claro Partes de una base en la que Tienes cosas creadas Otras cosas que no vienen a cuenta ahora Entonces no se van a tirar Vamos a hacer los borrachos Si es que no están hechos ya Humano con todas estas cosas No sirve para nada Mago y bosca Mago y alcohol Calaver y... No, que no Bueno, vamos a pedir pistitas Y si creo benevolencia Como si yo la benevolencia Loco No, yo estoy un mío Vamos a pedir una pista bien hecha Uno de aquí Puede ser Uf Escribir es lo más divertido Que se puede hacer sin ayuda Eso me va a decir lo mismo, ¿no? Y si creo amor Vale A ver Humano y sexo No Vida y sexo Vida y humano Vida y conocimiento Sexo y conocimiento La sublimación No es lo que queríamos Pero oye, ahí está Humano y conocimiento Humano y diversión La benevolencia Vale Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, científico y la vida Crea algo ahí Religión y diversión Hombre Es bastante diversión Las cosas que se oyen de la religión ¿No? La sublimación Otra manera de obtenerla Pero no es lo que queríamos Pero no es lo que queríamos Eso no sé qué es lo que queremos La abstención O sea Uf Vale Tiene que ser algo que diga que no Quizás la orden y el alcohol Vale Bien, 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 bien El donativo Vale Tenemos dinero O algo parecido Dinero Dinero y Bueno, dinero y regalo Podrían combinar Voy a ser donativo De una forma, ¿no? Pero Pero se ve que no lo quieran así Así que Eh Es obvio que será Tenemos algo de iglesia O Dinero y religión Uy, pues Muy bien Voy a Jurar que se sacaba así Convías por Por WhatsApp Eh Por la generosidad Un regalo Yo qué sé Disciplina No sé Hubiera jurado, eh Que se sacaba así Joder Si no es con el dinero Si no es con el dinero Dinero y diversión Donativo ¿En serio? Dinero y diversión Donativo ¿Por qué lo donas en Twitch O qué, macho? Porque yo no le veo relación Y si creo fe ¿Qué más quieres que creer, hijo? Y si creo castidad Vale Eh Vale Lo tengo igual que el de alcohol Orden y sexo Pues sí Y si quiero ayuno Vale Yo creo que lo mismo Orden y Vestega O sea Sí, sí, sí Pues la orden Lo estamos haciendo todo ¿No? Bueno O sea Tenemos ¿No es con la orden? Voy a pensar Voy a pensar Que era así Pero mira La luz del pan Luce Vaya Voy a pensar Que el ayuno Era así Disciplina de carne Disciplina de pan Vale Con la disciplina Podemos hacer las mismas cosas Que con la orden Pero No llego a hacer Lo que quiero Que es el ayuno No se va a llevar Lo mismo Estaba claro Vamos a pedir Una pista De las otras Trabajo Y Científico de trabajo Científico de vida EY Templanza Vale Puede que haya más En ese Rasgo Secición El Cerdote Vale Vale Vean Vean Bueno Sexo y mago La tentada también Sexo y trabajo, nada El hombre de sexo, el hombre de trabajo Vale Pues diría que ahora estamos todas probadas Así que de aquí ya nada Vale, ciclo en la dieta Es que estamos en lo mismo todo el rato Estamos en lo mismo, loco El... Vale, vamos a coger la carne por un lado Y estos tíos por aquí Carne sacerdote, carne científico, carne y religión El ayuno Vale, y... La carne y el humano Y el trabajo El científico que te dice eso no lo comas, loco Pues no, mira ¿Qué te parece? Vale, bueno Pista Sí creo la virtud Hostia, como que me llevo la virtud Vamos a coger una de estas La virtud Alternativo de dinero Beneficencia Vale Y... A ver Otra de los mismos Que seguramente ahí hubiera algo más La virtud ¿Cómo hago yo la virtud, loco? Beneficencia, regalo Y tal Vale Alternativo, regalo Regalo, regalo, beneficencia Vale, bien La virtud Salvación Vale, salvación 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 La muerte y religión Claro Con los pecados Y pecados Salvación, loco Bueno, te voy a usar la iglesia y ya te salvas No sé si tienes religión La fe y la religión La fe y luz Bueno, la fe y la salvación Y... Vale No costo nada Vale, ¿qué más quieres? Y si creo amor Amor, amor Humano y sexo, tío Sexo y sexo Humano y humano Ah, pues humano y humano y amor Nacimiento y autonomía Bien, bien, bien Vale, 58% Y si creo dieta Pero eso no lo habíamos creado ya No, habíamos creado No, no, no Humano y pan Humano y carne Carne es un pecado Yo le pongo que la carne es un pecado Y ya está, tío Puedo mirar otra cosa No sé qué combinado ni por qué Lo he combinado con el que no se podía mezclar ¿En serio? Lo he combinado con este que está en azul Que se supone que ya no tiene más combinaciones Y ha funcionado No me puedo fiar ni de eso La virtud ¿La virtud no la hemos creado? No ¿Cómo creo yo la virtud? Vamos a pedir una pista de estas Vale, regalo y dinero Muerte y beneficiencia Muerte y donativo Muerte y regalo Móvil y regalo Aplicaciones gratis La innovación es que se distingue a un líder de los demás Steve Jobs Vaya tela Aplicaciones gratis Vale Altruismo Vale Imagino las aplicaciones gratis Con donativos Vale Humano y donativo Humano y beneficio Vale Neosidad Vale Nos lo leeríamos Humano y... Uy, buah Estamos aquí Altruismo Sería dinero Vegetarianismo Vale Podría ser así realmente No comer carne Porque tiene que comer Bolo tocado Humano y hierba Dieta y hierba Tiene su lógica Vale ¿Qué quieres ahora? El altruismo Loco Pero es que no sé cómo hacer el altruismo No sé cómo coño Disciplina y... No sé si no creo que sea así Vamos No tengo nada que ver Todo esto Es que se supone que está para algo ¿No? Pues tengo ya hechas Lo que no entiendo Dinero de disciplina Es que esto no me lo he sentido así Fe y dinero ¿En serio? ¿No? Luz y dinero Luz y muerte Luz y muro Luz y pecado La virtud Y ahí en el mismo ámbito Estará Luz y no activo Luz y beneficiencia Luz y fe y generatis Orden y esto No Con la fe Con la virtud La esperanza Abandonad toda esperanza A vosotros los que entráis O sea, yo mismo El gozo Hostia, ¿cómo hago el gozo, loco? Bueno, claro Uno se lo goza como quiere, ¿no? Ahora vuelven a estar las algas Ah, imagino las algas Es otra forma de hacer la dieta La del vegetariano Entonces son cosas que hay que probar Porque Quita de carne Quita de alcohol Quita de pan Quita de agua Vale Entonces son formas de sacar las mismas cosas Y entonces Hay luego un logro que Quiero probar Y si no, pues mira, te guías Para sacar todas las cosas Bueno, para sacar el 100% del juego Pero bueno Se costará ¿Qué he dicho que debes sacar? Bueno, ahora el pudor El pudor Religión y ir desnudo Realmente no haría Lo que Pero la energía no hemos gastado nada, ¿verdad? Vamos a coger una pista de estas ¿Me ha llevado aquí? No es que aún no está recargada del todo No faltará nada Vale El pudor está aquí, ¿verdad? No lo sé Vida y el fe Vida y luz Vida y orden Conocimiento y virtud Conocimiento y fe Vale, es con la energía La calma Vale Y ahí tenemos más cosas Tenemos muchas más Diversión y esto Tengo ya 82% gente La humildad Joder, macho Es que tela, ¿eh? Son cosas que dices ¿Cómo coño las hago? Si al orgullo Le pongo de pegado Oh, si me quema Claro A ver Si puedo sacarlo Vale Pero No es lo que queríamos No es lo que queríamos Tolerancia Joder, macho Joder Toma, ahí lo llevas ¿Qué más quieres? Apoyo Apoyo Bien ¿Qué más? ¿Qué más? El altruismo Claro Es que Sigamos cogiendo La mano Ahí ya no quiere nada Tengo dos pistas Vamos a usarla El pecado Con el regalo Móvil y aplicaciones gratis Altruismo Vale Ahí está Ahora el mal ha sido derrotado Vamos a usar la nueva visión La de superviviente Vale Y esta ya está terminada Ha ganado el bien Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!